Bienvenidos, acompáñanos los próximos 5 minutos con lo más relevante de la cultura, la ciencia y la educación en América Latina. Aquí, en Horizonte Latinoamericano. Comenzamos. Optimizar recursos y evitar el uso de sustancias tóxicas es una de las prioridades de la investigación científica para contribuir a lograr una agricultura de carácter sustentable. Damar López Arredondo, doctora en Biotecnología de Plantas e Ingeniería Genética, logró modificar el metabolismo de las plantas para optimizar el uso de fertilizantes y así generar cultivos más competitivos y eficientes, a la vez que se evitaría el uso de herbicidas tóxicos para el ser humano. La investigadora, quien realizó su doctorado becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, solucionó con esta tecnología dos problemas esenciales para la siembra. Nutrir a las plantas mejoradas usando una fuente del fósforo, el fosfito, y controlar el crecimiento de las malezas. Para producir alimentos, la agricultura necesita del fósforo y sus reservas en el mundo son limitadas. Según pronósticos, de seguir usándolo como hasta ahora, se agotará aproximadamente en 50 o 70 años, provocando una crisis alimentaria. La implementación de nuestra tecnología a nivel global podría contribuir a evitar esta crisis, ya que representaría un ahorro de 20 a 30 millones de toneladas de fertilizantes fosforados y 40% de los herbicidas usados anualmente. Lo que se busca es aplicar esta tecnología en el área de biocombustibles y biomateriales, principalmente a partir de microalgas, señala la investigadora. La oferta actual en cuanto a la educación en línea es muy amplia y cada vez tiene más adeptos por las facilidades que brindan. Pero, ¿cuáles son los temas que más busca la gente? Veámoslo en la siguiente nota. Recientemente, el sitio RevistaEducaciónVirtual.com publicó una lista de los 10 cursos virtuales más buscados en Internet. En décimo lugar, se ubica la educación referente a las estrategias para un buen emprendimiento. El noveno sitio es para el tema del emprendimiento social. En lugar número ocho, lo ocupan los cursos que tienen que ver con el marketing para emprendedores. En la séptima posición, se ubica el tema de la planeación financiera. En el lugar número seis, se colocan los cursos sobre ciencias de la comunicación. En el quinto puesto, tenemos lo referente a las estrategias de mercadeo con redes sociales. El cuarto sitio, lo ocupa la programación de apps o aplicaciones. En el lugar número tres, se ubica el entrenamiento online de Excel avanzado. El lugar número dos, es para el entrenamiento online de Excel. Y en el primer puesto, como una evidente prioridad, se ubica el aprendizaje del inglés. Los recursos ecológicos de la Amazonia son básicos para la seguridad alimentaria, la economía y la biodiversidad globales, y serán preservados por un proyecto en que participan Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, informó recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El proyecto, llamado Visión Amazónica, buscará fortalecientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El proyecto, llamado Visión Amazónica, buscará fortalecer los sistemas de áreas protegidas de dicha región en esos países y mantener la provisión de bienes y servicios que benefician a la biodiversidad, las comunidades y las economías locales. La arquitectura colonial con fines habitacionales, característica de muchos países latinoamericanos, está dignamente ejemplificada por una de las ciudades más pintorescas de Colombia, Cartagena de Indias. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Nos invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo orizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.